Voy a sentar un segundo, Tonka, sí, viene en la parte trasera del vehículo, muchachos, viene el conductor, me parece que es su abogado acompañándola, y Tonka viene en la parte trasera, está dentro del vehículo que estamos viendo acá, en la parte trasera, está con el, por favor, un minuto solamente, ahí está entrando, en este vehículo, otro vehículo que él se tiene, bien, viene sentada en la parte trasera del vehículo, Tonka, todos mis muchachos, va ingresando, es otro vehículo, no viene manejando, en el que salió de su casa esta mañana, así que está haciendo ingreso al estacionamiento, hasta aquí, es la parte donde nosotros, sí, muy polarizado, yo la pude ver porque estaba muy cerca de mí, pasó al lado, es del abogado, vamos a ver si, si podemos ingresar al sector del estacionamiento, dónde se bajen, a ver si podemos conversar con ella, muchachos, ah, claro, se estaciona ahí, ahí tiene que bajar, claro, está estacionando, y ahora tiene que bajar Tonka's Domicich, aquí vamos, polarizados son las detrás, sí, las detrás, no, pero adelante también, mira, aquí Eduardo, vamos a ver si, viene a declarar, está en ingreso, bien, no ha bajado el vidrio, viene el abogado adelante, viene el conductor, su abogado como copiloto, y Tonka Tomicich va a abrir la puerta en este minuto para, para bajar del vehículo y vamos a intentar conversar con ella. Una explicación periodística. Muchachos, ¿cómo está, abogado, podemos? Abogado, sobre la diligencia, que no puede decir, tan tranquilo, tan tranquilo, sí, ahí está bajando Tonka, Tonka, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Tonka, ¿nos puedes decir algo? ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿cómo estamos, por favor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí, vamos a pasar, ¿cómo te sientes? Sí, vamos a pasar aquí. Sí, conversamos un segundo, por favor. ¿Pásame? Sí. Sí, está muy difícil el camino, el acceso por acá. ¿Cómo se vayan a caer? Tonka, si hayas aparecido en el alegato de la corte de apelaciones, ¿se te nombra como tu caso? Es el caso ícono para la Fiscalía en el cuento en cuanto al soborno, porque explican que está concreto. ¿Te sorprendiste, Tonka, cuando supiste que Leonardo Villalobos estaba involucrada en temas de... ...de soborno? ¿Te sorprendió, Tonka, por favor? ¿Te sorprendió, Tonka, por favor? ¿Te sorprendió en el caso de temas de soborno? bien muchachos ahí ustedes lo vieron muy 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 incómodo para ella todo este momento una situación de mucho acoso por parte de la prensa fueron no dijo nada no dijo absolutamente nada